No, chiqui, ¿no? ¿Tú sí? Ya lo sé, no te preocupes. En la catedral de Santiago, en esta y tal, está. Oye, ¿sabéis lo que os digo? Mañana tengo una primera comunión, ¿sabéis? Y yo estoy aquí tan borracha. A ver, os hago la prueba. Pero que no por tener 18. ¡Ah, no me caigo! ¡No, ves! Yo soy una auténtica escolar. ¡Ay, qué curioso! ¿Es escolar? Son términos que nunca entenderéis, pero yo los comprendo. Tu cariño que la boca y tú eres mi té, ¿sabéis? Ah, ¿sabéis que conoció a Mora, no? Pero no llevaba burca, porque me dijo que no le gustaba. Ella no es burquesa, no os preocupéis. Es amadesa. Amadea de Saboya. ¡Eso lo he aprobado! No os preocupéis. Es que mira, mira, mira. No me lo puedo comprender estas cosas. Oye, ¿sabéis qué haces de ir a un golpe así? Pero ya no me dole, porque yo tengo un cabezón que no os lo creéis. ¿Y esto qué es? ¿Me ha etiquetado? No me importa. ¿Tiene código de barras? Siempre empiezan por 8, eso lo sabéis, ¿no? Mira la venta. 8, 8, 8. Venga, ya. No me importa. Mira eso. Oye, Chate, cállate. Ah, he pensado una idea. Se me acaba de ocurrir, claro, qué tonta. Mira, en vez de una manta, que es muy complicado de conseguir la vida, es un edredón, que es más barato. A ver, tenemos edredones, colchas, eh... ¿Sabanas? El chatarrero. Edredones, colchas. Sillones. Motocicletas. Motocicletas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me están saliendo chales de los pies? Pero no. Siño de verte. Como le he estado listo. El afilador. ¿Sabes qué? A mí me está diciendo que no a finalmente haberte visto. El afilador. Sillones, colchonetas, mantas, sábanas. El afilador. Y suena... Y suena horrible. Colchonetas, sillones, motocicletas. No, les gusta más. Chinchones. ¿No me lo he oído? El afilador. Así, perfecta. Bueno. Ya está todo perfecto. Sí, ya no es colchonetas, alfombras, sillones, perros, patos. Alfombras. Una alfombra verdaderamente perfecta para grabarme. Está tarde. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Dónde me voy a dar la música? ¿Qué vamos cosita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora te vas a verlo. No, no va a venir, hija. ¿Se ha ido a su casa? Sí. ¿No me lo crea? No, claro. Antonio Fernández como él. Claro, no me lo expliquéis ya. Yo ya lo entiendo mañana. Cuando mañana me levante y... Ole, sevillana. Se mira gusanillo. Se remira. Ole, se pisa. Pum, pum, pum. Ya, da, da. Mañana lo que vas a hacer es coger la mazana y vomitarla. No. No, mañana tengo fiesta de primera comunión. Claro, no se lo había hecho. O quitarla encima. Ay, qué bonito. No, hombre, encima de la comida no, que está rica. Mañana encima del vestido de la primera comunión. Y se lo estropeo. Tengo que abrirla muy dura ya para reírme. Oye, en serio, tengo la cabeza como amoldada, ¿sabéis? ¿Amoldada? Eso es siempre de los cuatro, ¿no? No, 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 no. A ver, amoldada. Amoldada. ¿Amoldada de qué? De amold... ¡De gotura! ¡Claro! Eso es lo de la historia. No. No, ¿qué va? El cubo de antes. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapa soy! No lo había dicho. Vete a la cama o algo, ¿no? Mira, es una manta, por favor. Si te damos la manta, ¿te callas? Sí, te callo. ¡Te fijo! Ojalá tú, mira tú, una manta. ¡Ah! Esto no es pequeño, ¿eh? La vas a meter donde ibas a meter la madre Belén, ahí. ¿Pero qué dices? Oye, bueno, no, o sea, pobrecita que se echa a búsqueda. Ah, no, estamos en verano. Bueno, no.